como lo quiere mucho es que como que el diablo lo motiva también porque cuando te hablo está enfrente llega lejos Llegó hasta aquí ahora Nano llegó hasta allá son los únicos dos señalados hasta acá es que no puede nadar no eso es es para flotar músculo 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 ¿por qué no se quita el bolsón? es que ya no es para caer es que le dije ahí lo usas cuando te tiras del palo eso es el bolsón vamos a ver saltar y todo bien ahí funcionó no funcionó vamos 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 Jimbo no hay jumbo sin cojones yo guarde yo ya te dije loco que la regaste en ese tiempo bueno si es cierto ya estoy igual que la al que me duermen los pies ya le da ya le da ya por eso con la frente pegado me preguntan una caffé negra vamos ahí me ve un poquito así le da así ve un poquito así ve un poquito así ve un poquito así ve un poquito vamos 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 bien bien Dios que va a llegar al otro lado Dios le ganaste a papi sugar tengo que llegar a la mamá a sugar y ganaste a papi sugar no sugar llegó hasta aquí si hasta aquí llegó sugar sugar llegó hasta aquí si pero ya no llegó hasta allá sugar llegó hasta ahí le pierde la mano si hasta ahí llegó sugar ajá pero si se puede es que será que cree que los nervios son es que va la bicicleta así no hay que una parte ya los rines estampando se adecúan a las curvas dejemos de los rines pandas paja crees que llega hombre crees que llega se llega porque fíjate que si nano lo fue hasta allá el nano lo mató ya los nervios y para llegar la intención de llegarlo ajá en unos cuantos meses de práctica digo yo que se logra mira yo digo que si practico desde aquí hasta diciembre en enero del otro año tú llegando un año más ya me puedo poner aquí a vuelta que no llega no crean dudaban de sugar y dudaban de mí hasta aquí hemos llegado tiene razón hace falta la cosita negra vaya a ver que pasa hermano que me compraban la bicicleta camaro llegó más lejos llegó más lejos y sabe a nano que no lo dejó a nano a nano lo que no lo dejó le dio la sensación de que ya iba cerca eso no lo dejó no puede no puede cortarte vamos chugar vamos te están fallando las tácticas chugar hey papi que pasa pues mucho de pandemia corta después después ya no va a ver si es verdad si dale dale ahí está pendiente no te voy a despertar mira bebesi y nosotros como no tenemos aquello mira nosotros nos toca que andar pidiendo no quiero algo así que me ven cama y ahora y ahora está feliz porque como no tengo el cuello de chuta laco tenemos cara de chacalí quemada y ahora yo quisiera alguien así como no somos un lugar de clavones café compañero no mande el carro no 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 y como ya está estéril ya confía vamos a diablo confía en vos solo una parte quedó es que colocándome aquí venía a ver esto no avisó yo le dije permiso permiso le dije yo es que el niño estaba aquí es que para movilizar y venden en carrera para pararme mirá buscámelo se me cayeron ya se fue el encanto ya se fue el encanto ese bicho y hay chamacos nuevos uno uno tus pesores como el delgadito estaba no 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 dale nano con este me paro ya te voy no hay nadie ajá ya no hay nadie digámoslo digámoslo ojá bien quieto como tienen aquí ojá ojá ya está quieto ya está quieto mire 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 que osgarde y por que rojo este hecho de verde mire mire que osgarde hermano borre pero todos los 500 dólares si lojó este pudo me tiene que dar a los 500 dólares y si no ay no si no te des vamos sugar peor me deja el anayeli seco lojó y ¡Chau! ¡Chau! ¡Lo vayas! ¡Yo también tengo que superar el nivel que traía! ¡Vamos! ¡Camarón! ¡Es que sí se puede! ¡Dos Gianni! ¡Sigan intentando! ¡Déjale! ¡Se puede! ¡Va a Fran! ¡Va a Fran! ¡Va a Fran! ¡Va a Fran! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cindo! ¡Venga! ¡Traiga el ayudo! ¡Lo voy a tomar! ¡Es tiempo! ¡Cindo! ¡Traiga! ¡Se lo voy a tomar! ¡Mira al diablo! ¡Dios me guarde! ¡Miren! ¡Miren! ¡Esa era Nayeli! ¿Tenés el apellido? ¡Todavía! ¡Querrero! ¿Qué dice él? ¡Ahorita voy yo! ¡Es que estamos haciendo para otra vez! ¡Mona! 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 ¡Si vamos a esperar! ¡Mona! Yo me estaba haciendo Lo que pasa es que yo me estoy haciendo el que no puedo Porque si yo llegara hasta allá Entonces me dijeran No, es que el diablo va a llegar rápido Por eso camarada No, porque de verdad Cuando comenzamos a apostar Cuando ya es la recta final Está bien, pero es para hacer Pues sí, hay que hacer show camarada Pero mire, el show es bueno Vamos Franklin ¡Franclin! 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 ¡Ay Dios fuerte! Es que ya paró la fábrica herman Creo que cama con ese plan No sigue allá ¡Un lulo! ¡Un lulo! ¡Un lulo!